Es absolutamente inaceptable la actitud de la derecha española. Es una derecha que nunca ha sido democrática, que ha aceptado la democracia cuando no ha tenido más remedio. No es que empujara precisamente al final de la dictadura franquista para que se acelerara el proceso de transición a la democracia. Y lo que estamos viendo, el acoso a las sedes del Partido Socialista, son actitudes propias de somatenes ultraderechistas y que haya dirigentes políticos destacados de este país que estén contribuyendo e incendiando esa situación, es de una indignidad absoluta y desde luego no tiene nada que ver con los valores democráticos y con la convivencia. Está claro que la derecha española está intentando incendiar esta sociedad porque no aceptan la realidad que vimos el otro día en el Congreso. No hay mayoría para que la derecha pueda gobernar en España. Esa es una decisión democrática de las instituciones democráticas. Y están intentando evitar que se pueda realizar una sesión de investidura para que otra mayoría democrática pueda ayudar a que se configure ya un gobierno en nuestro país. Si a todo esto le añadimos la actitud de ese partido judicial, que es realmente escandaloso lo que está ocurriendo, o sea, un juzgado de lo civil que se permite el lujo de admitir a trámite una demanda sin tener ni competencias ni que exista procedimiento para prohibir al Poder Legislativo que haga su trabajo. Un Consejo del Poder Judicial, vacante, bueno, cesado, o debería estar cesado, o sea, con su mandato vencido hace cinco años, que incumple sistemáticamente la Constitución y que sin tener competencias para ello, emite acuerdos sobre un anteproyecto de ley que no existe, que no existe. No es ya que no tenga competencias para emitir un anteproyecto de ley, es que no existe para emitir ese informe sobre el anteproyecto de ley, es que no existe ese anteproyecto de ley. Y un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que lo que hace es criticar al presidente del gobierno en funciones y establecer, intentar sentar una doctrina sobre que no es democrático que gobierne alguien diferente al Partido Popular, es decir, es el Partido Judicial. Es absolutamente inaceptable lo que está pasando y yo lo que llamo es a toda la sociedad española que mantenga la calma y la tranquilidad frente a este intento de desestabilización de la democracia. Son los mismos que a lo largo de la historia de España, cada vez que han visto amenazado su poder, no han dudado en acabar con la democracia.